Miguel Ángel, Miguel Ángel, que es amigo de Donatello y de Rafael, entrenados por el mismo Splinter, que Splinter era un profesor ancestral, lo que pasa es que en los colegios no le cuentan eso. Pero señor Petrosky, lo veo confundido, pero tú me invitas si no me dejas hablar. ¿Qué le invito? O sea, tú me invitas y yo respondo, pero si no me dejan responder, pues es difícil poder aclarar el tema. Entonces, en cuanto al Ministerio de Cultura, primero la cultura misma, su nombre lo dice, es una cultura, que es algo muy bueno, es algo cool, ¿qué quiero decir? Esos fueron unos cigarrillos muy famosos, los 90, los cool, eran los primeros mentolados, que esos mentolados como las mentas, chavos. 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 No, es que así se llamaban las mentas, los tiempos donde la menta costaba 50 pesos, que después vino el chicle del oligarca que era el túmix que costaba 100 pesos. Pero señor, estamos hablando es de que el Ministerio de Cultura no tiene ministro, ¿cuándo va a resolver el problema? Eso, pero para allá va el tema, Rairo Pulgarín, disculpa. Entonces, cuando nosotros pensamos en un ministro de cultura, lo primero que pensamos es en la cultura misma, en sus propias bases, las que empezaron desde la educación de la primera infancia. Por ejemplo, Ministra de Cultura, EPA Colombia. Uy. EPA Colombia. EPA Colombia, que ahí ya le tengo listo su helicóptero para que haya repartir plata. Ay, señor. Ministro de Cultura. Venga, Jairo, pero en qué momento ese señor se nos metió en las noticias, Jairo. No, pues estábamos en el resumen, pero parece que él aprovechó el bachecito que usted hizo, mijo, y dijo, este es el momento para yo opinar sobre el tema. ¿Y usted no ha sido capaz de retomar Pulgarín? El bachecito lo hizo usted, Jairo. Pero mira, bache el que hay en la sien con Autopista Norte. Eso sí es un bache. Como amaneció Bogotá de Tropicana. Adelante, Jairo, termina. En los tiempos de Duque, que no había ministro, él sí no le decía nada. Como todo lo del pobre robado. Bueno, esperemos que se resuelva el tema. Lo cierto es que los propios activistas culturales que pusieron la mano en el fuego por Gustavo Petro para elegirlo presidente de la República. Están arrepentidos. Hoy le dicen, presidente, presidente, nos estás fallando. ¿Qué pasó, presidente? Nos abandonaste. Presidente. Si te vi, no te conocí. El mejor presidente que ha tenido Colombia es Armando Mendoza, el de Cómoda. Voy a cerrar con esta nota, mi querido Ricardo. Dígame, doctor Petrosky. No, pero lo va a dejar seguir. No, pero es que él quiere cerrar. Parece que quiere decir algo adicional. A ver, Petrosky. Vamos con las noticias de Jairo Puebla. Ahora sí. Voy a insistir, mi querido Ricardo, en una solicitud que nos han hecho los oyentes sobre los cuidados que debería tener la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Alcaldía Menor de la Candelaria por el abandono en el que se encuentra el chorro de Quevedo. El chorro de Quevedo, que es uno de los íconos, uno de los símbolos más importantes de turismo. Se secó. El chorro de Quevedo se secó. ¿Cómo así? ¿El chorro está seco? El chorro está seco. ¿Se llama el seco de Quevedo? El chorro de Quevedo ya no tiene agua. Esto realmente es increíble hasta donde estamos llegando. Dicen los oyentes que subieron este fin de semana que es increíble el estado de abandono, el, ¿cómo se dice? El muladar en el que se ha convertido el chorro de Quevedo, que es además uno de los puntos de encuentro más importantes que tenemos del centro de Bogotá. Así que esperemos que llegue. Me dicen que a las 11 de la mañana llega el alcalde menor de la Candelaria a trabajar. ¿A las 11? ¿A las 11? ¿Tú conoces a las 8 que entran? No, ellos entran a las 11. Los alcaldes menores entran a las 11 de la mañana a trabajar. Cuando yo era alcalde de Bogotá, ellos sí entraban temprano. Y en el chorro de Quevedo puede que el chorro esté seco, pero venden unos brownies que te ponen a ver cascadas. Está pasando, Víctor. ¿Sabe que me gustó? Voy a pedirle al doctor Petros que me acompañe siempre en estos resúmenes. No. Entonces no he trabajado ahora menos. ¡Ay, Rosely, olvidó algo! Sí, señor.